Má, ¿qué quieres de mí? Pues lo que quiero yo es eso que tienes ahí No lo pienso y vamos allá Que eso está bien grande ahí atrás De hecho pa' acá Que yo sé que me deseas tú Yo te deseo también Desde que te vi no me va bien Y tú me quieras Pa' que nadie vea más Yo sé que me deseas tú Yo te deseo también Desde que te vi no me va bien Y tú picheas Pa' que nadie vea más Voy en ascensor Buscando tu felicidad Con calma Sanando tu trauma Que te viene y no te atreves Ya deja la verse El episodio está por duerse Ya no hay piqueta en misionera Se le cayó todo cuando lo hice mi prisionera De mi manera Su corazón se acelera La hice en demonios y su esperanza El tiempo pasando las horas Corriendo tú no te decides Con calma hasta el viento En el remordimiento Vas a perder el aliento Al que están mintiendo A veces presiento Ah, que quieres de mí Lo que quiero yo es eso Que tienes ahí No lo piense y vamos allá Que eso está bien grande ahí atrás Echa pa' acá Que yo sé que me deseas tú Yo te deseo también Desde que te vi no me va bien Y tú picheas Pa' que nadie vea más Que yo sé que me deseas tú Yo te deseo también Desde que te vi no me va bien Y tú picheas Pa' que nadie vea más Cuando está sola me llama Buscando del sexo Yo la jarto a besos Y la meto bien grueso Pa' que vuelva Desde la escuela te acuerdas No te enojes Si sabes que hago que te mone Y ella, 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 ella Me atropelló Yo, 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 yo No sé qué hacer Si ganas no perdé Pero aquí vinimos a meter ¿Me entiendes? Y hoy es otro día normal El sol saliendo A las ocho de la mañana Y ella sigue subiendo Diciendo, insistiendo Que si no me defiendo Que agarre la puerta Y que me vaya corriendo Y está loca por vivirme Pero no me voy a dejar Primero la rompo Baila como un trompo Y hasta en gozadera Visito la bellaquera Ahora hay que joderse Toda la noche entera Con esa sí me desmantela Ay, 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 ay Dímelo, dímelo, dímelo maí Ai, dímelo, dímelo maí Ay, dímelo, dímelo maí Desde la wrzę Segué de la wrzę Ay, 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 dímelo maí Yo, yo, yo Dímelo maí Que quiero ver Dímelo maí, dímelo maí, dímelo maí, te quiero ver. Ey, aunque es que llego de nuevo en viernes, rompiendo la cacerola, rompiendo la avenida a la pista, donde están en la disco guayando. Disfrutese la melodía de Rappi con Gota y en Chengo disparando bien, fuerte con veneno es lo que vengo, oh shit. El 2010, B.A.G. for life.